yo dime cómo te sientes como tú te llamas yo barbarito me dice más barbáritu ahora pero primero vamos a hablar no y entonces tú te le quieres echar el ojo a cuál de ella la de amarilla o la de la niña pero cuál de las fotos y cuál de las dos de amarilla y entonces para el pernino para hablar barbáritu que todo es tremendo todo bien padre te dije que al final no es todo bien no vas a saludar a la vez mucho gusto yo me llamo barbáritu barbáritu dierno y tú dices yo soy barbáritu pero vuelve con el cabo no nos entendemos no papá tranquilo pérez